La verdad, gracias a mi Dios, fue esta primera experiencia, nunca la voy a olvidar, claro que sí. ¿Cómo te definen en tres palabras como artista? Bien, pinche buquete. Bien. Oye, ¿qué viene? ¿Algo nuevo para tu público? ¿Alguna colaboración? ¿Algún tema? El viernes sale la de Tu Sin Mi, un covercito reguélico. De ahí en ocho días sale Dios está aquí con el flaco, de ahí en otros ocho días sale Suerte, también con el flaco, a lo mejor ahorita nos subimos a cantar La Semipita, que es una canción de desamor, y vienen con más raza, con los gemelos de Sinaloa, con los de Cristo, y con muchos grupos, síganme en mi red, para que hagan todo lo que viene, pero como soy un artista nuevo, tengo que estar sacando música cada semana, para que para la próxima le cante a todos los éxitos. ¿Cuáles son tus redes? El Obama, Carlos Anderson. Como les dije, ahí arriba del escenario, mejor le ponen el Obama, salen dos Obamas, el original que soy yo, y otro que es el presidente. Super bien, mira, pues nos da mucho gusto tener artistas frescos, y más con esa actitud, te deseo mucho éxito, y yo creo que la que estar aquí en adelante, todo sea para luego. Muchas gracias, mi amor. Ok, mi brother, aparte de ser cantante compones, checamos por ahí un videíto que estuvieron unos compañeros, ¿cuál es una de las composiciones que más te ha latido en especial? Que tú digas, ¿sabes que es un top que, la neta, no me gusta? Eh, la canción que más me ha pegado, que la canté hace rato, es la de La Adictiva, de Ya Solo eres mi ex. Bueno, hay una canción que canta la otra calosa, que se llama El 30 de Febrero, que pegó mucho en Estados Unidos, aquí en México casi no, pero es una canción que para mí es la más especial, mira, porque fue la primera que llegó a los primeros lugares, y gracias a Dios fue la primera canción con la cual yo recibí regalías, entonces es muy especial para mí. Si no la he escuchado, escuchen la de 30 de Febrero. ¿Qué te parece si nos cantas un pedacito? ¿De cuál? De esa bolita, de la del 30 de Febrero. No, la voy a llegar. Esa la canta el Evo y Yuna. La canta, protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Esa la que canto yo. Si quieres escuchar el 30 de Febrero, cálense, o el canal de La Tracalosa. ¿No has tenido problemas con la iglesia por cantar y saludos? No, gracias a Dios, cuando subí mi primer video cantando una canción, una alabanza bélica, sí me preocupé cuando me fui viral. Como les decía, yo tenía 10,000 seguidores, ahorita son casi 400,000. Entonces, cuando se fue a viral la canción, sí me preocupé de cómo le iba a tomar la gente y iba a borrar el video. Pero cuando vi los comentarios, hubo comentarios positivos, ver sacerdotes, padres, gostores, gente de todas las religiones, apoyar mi música, donde dije, no, le tengo que dar para delante. Gracias a Dios. ¿Cuál es la canción que te hizo mi fe? ¿Por qué después ya las escribiste? Yo, ya esas canciones, las que más han pegado, que es Protegen del Señor y el Granito de Mostaza, no las escribí yo. Son covers de alabanzas muy, muy antiguas de la iglesia cristiana, la iglesia católica, que las adapté. Mi única, mi idea fue adaptarlas a este género bélico y por eso fue que la gente lo está acertando. Lo estoy haciendo con todo el respeto, no es una burla ni nada por el estilo. Hola, María Santobal, por ahí no te ve. Bienvenido a Guadalajara, es la primera vez que nos visitas. Sí, es la primera vez que canto en público. Ya había tocado yo varios eventos de mucha gente, con la Rancho Viejo, con la banda Carnaval, pero yo siempre he sido músico. Como vean yo toco el trombol, pero nunca había cantado. Entonces es la primera vez que canto en público. ¿Cómo surgió la idea de impulsionar este tipo de canciones en el medio? ¿En qué momento apareció? Aparece en el momento que es Semana Santa y pues como se dan cuenta soy un poco chusco. Mi mamá me dijo, me dijo no escuches música del diablo, no escuches correros bélicos, y le digo, no te preocupes, imagínate, una alabanza bélica, la suba tiene todo y bueno, lo demás es historia. ¿Te imaginabas todo lo que iba a pasar? No, 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 no. Para nada, todo lo que está pasando nunca me pasó por la mente. Y ya con esto ya gané, con esto, con esto ya gané. Gracias, gracias a todos ustedes. Esto nunca me pasó por la cabeza y estoy bien agradecido con todos ustedes, con Dios. Y mil gracias. Muchas gracias y de eso, todo Alex. Gracias mi mamá. Gracias. 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 Gracias.